Bueno, 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 buenísimos días, buenísimas tardes, buenísimas noches, señores y señoritas corredores del mundo. Pues en el vídeo de hoy estamos haciendo una rutica circular de 18 o 20 kilómetros y estamos viendo un poco la técnica que tiene subiendo con los bastones. A ver si corregimos algunos fallos, errores y demás. Y ya que estamos con esto liado, pues vamos a hablar un poquito de cómo, cuándo, dónde, quién y por qué utilizar los bastones. Hoy estamos viendo el típico ejemplo. Aquí tenemos al pequeño que va a lo copecido, mira, mira cómo sube, ¿ves? Esos son cuatro patas trabajando de forma eficiente. Estos señores de aquí, pues no trabajan de forma tan eficiente. Pues después de esa cuesta, si aprovechamos la cadencia del bastón, podremos ver que se nos van a relajar muchísimo más las piernas. Y vamos a ser muchísimo más eficientes. Aquí José, aunque no va, no ha subido al ritmo que él subiría normalmente, si él fuese más rápido, pues habría acabado cansado. Después de esa cuesta. Y todo este llano no podría afrontarlo con la suficiente efectividad. Mira que al no llevar los bastones, pues las piernas las tendría bastante más cargadas. Entonces en casos como estos, sí puede ser beneficioso. Ahora vamos a poner el siguiente ejemplo. Si eres una persona que tiene un ritmo medio alto y está haciendo una distancia inferior a 20 kilómetros, bajo mi punto de vista, ojo que esto es mi punto de vista y mi manera de ver las cosas, creo que te puedes restar más que sumar. Porque esas diferencias que puedes ganar puesta arriba, tal vez en el llaneo o en la bajada, te perjudiquen un poquito más. En una carrera de montaña, en un trail rápido, de unos 20 kilómetros y mil metros positivos, un bastón, no lo veo lo suficientemente eficiente para un corredor de nivel medio alto. ¿Vale? Para un corredor de nivel bajo, o de nivel medio peladillo, más bien corredores suaves, vamos a dejarlo en suaves, para esa gente sí lo veo muy efectivo. Porque aquí, compañeros, como el colega José, que ahí lo tenemos, volvado en muchos tramos, como esta cuesta que tenemos aquí, que a lo mejor ahora que lo estamos grabando para chulear, pues se la hace trotando. Pero en realidad, la harían tan rico. Entonces, si este hombre la hace andando, no va a tener la misma carga en las piernas, si se apoyan los bastones, que si no lo hace. Ese andar que está llevando, es un andar muy efectivo, con una cadencia muy cortita, pero aprovechando una doble cadencia los bastones. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que no te vas a poner con los bastones a dar los mismos pasos que damos con los pies. Que veo a gente que va con los bastones, que parece que te vas a padeando. Bueno, eso lo vamos a contar. Eso lo vamos a contar. Eso lo que da bien. Bueno, que la cadencia de los bastones es muy importante. Yo voy pisándome las rodillas y él va apoyándose los bastones. Al final, yo necesito estar más perpendicular al suelo. Me va a costar un poquito más y la efectividad en la distancia, pues no va a ser la misma. Él al final va a poder ir bastante mejor en base a sus rendimientos y en base al mismo. pero siempre es calculando un poco la distancia, la velocidad y perfil que tenga la prueba. porque no va a ser lo mismo porque no va a ser lo mismo hacerla una intensidad máxima a sus máximas que hacerla en plan pachanguero y suavito. ¿Vale? No va a ser ya. Fijaros que vistas más bonitas que tenemos en lo que será una de las pruebas deportivas más bonitas de ayería. aquí en la zona de Aguadul. ¡Ven a qué cuesta! ¡Qué estábamos a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Aquí vamos a tener un caldo! ¡Feliz! Bueno. ¡Pues! Esto es parte del recorrido de esta maravillosa prueba. No, corriendo no, maricones. ¿Dónde vais corriendo? Es que tú esto lo subirías corriendo en la realidad. Bien. Aquí vemos dos compañeros. Uno con bastones y otro sin bastones. El apoyo de los brazos, las rodillas de nuestro compañero José de vuestra derecha no será el mismo que el de nuestro compañero José de nuestra izquierda porque los dos ojos, ¿eh? Si habéis dado cuenta al final que se va apoyando también en los brazos y se ayuda de los bastones pues va a acabar ligeramente menos cansado que el otro compañero porque al final nos ayudamos de los brazos. Pero todo esto ya os digo va en función también de cada persona del nivel de cada uno y de cómo se comporta y se adapta a los bastones. Y nada. Ahí los dejamos subiendo. Que les queda un rato y seguimos. Bien. Y ahora igual que hemos visto esa subidica con los bastones vamos a ver cómo sería subiendo con las rodillas. Y luego volveremos a ver cómo sería subiendo con los bastones. Si tenemos a José en una bajadica que aunque a mucha gente le pueda parecer que los bastones son un incordio a la hora de bajar dependiendo de cómo lo utilicemos nos pueden ayudar muchísimo. Tampoco digo con esto que yo especialmente a la hora de bajar yo no puedo bajar con bastones. Yo si bajo con bastones pierdo muchísimo tiempo. Y es increíble la cantidad de tiempo que puedo perder con ellos. Y que mucha gente que baja bien lo puede desaprovechar. Es uno de los principales problemas que yo les pongo. Pero claro cuando la distancia es grande y tú no vas a hacer una bajada a lo que es una velocidad muy alta porque tienes las piernas muy cargas pues te va a venir muy bien. Porque va a aprovechar muchísimo esa cadencia y esos bastones para poder suavizar y relajar las piernas. Así que ¿Quién va ganando hasta ahora? ¿Bastones sí? ¿Bastones no? El desenlace. El desenlace. El desenlace. El desenlace. El desenlace. ¡Esta deseando! ¿Esta deseando? ¿Este sí, pequeño? Está deseando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!